muy buenas chicos bienvenidos de nuevo a eco hace ya una semana que no lo he subido y bueno la cosa es que he averiguado más cosas ya como veis de noche y tenemos luz que otra vez hemos estado de noche y no tenemos luz hemos puesto una antorcha aquí y aquí dentro tenemos una vela y poco más vale recordáis que la semana pasada no era capaz bueno que no era capaz de poner básicamente cosas dentro de la casa que no me dejaban usarla era porque tenemos que cerrar el techo y tienes que tener unos metros de espacio en el suelo para poder construir las cosas así que por eso no podemos construir la cosa y no podemos usarla ahora podemos usarla vemos que cumplimos por aquí los requisitos que necesitamos tener 50 metros y tal y tenemos 52 metros con el techo cerrado y no se que no tenemos techo esto es el suelo básicamente puesto arriba por eso queda tan horriblemente feo no sé cómo narices ponerlo bien o sea aquí por ejemplo como esta mesa me la pide me pide el techo más alto pues además tiene que hacer que el hueco más alto porque de momento no sé por qué no tengo desbloqueado todavía el techo o sea supongo que a ver cógete veis no tengo desbloqueado todavía el techo solamente tengo desbloqueado el suelo y lo otro no sé lo que tenemos que hacer para desbloquearlo de momento bueno esta es la mesa de investigaciones chicos estas mesas de investigaciones no sé si se investigarán aquí o no a base de campagnes nos pide una serie de materiales cada cosa y tampoco sabemos muy bien lo que necesitaremos pero bueno necesitamos una serie de materiales por ejemplo tenemos que construir cosas de construcción esto que se construye en el largo de piedra y no sé muy bien lo que es de piedra o sea esto no esto para hacerme una mejorada para otro tipo de construcciones no me acuerdo muy bien para qué se valía pero mira aquí se puede hacer se pueden construir un montón un montón de cosas para para craftear o sea la idea es que nos tengamos que hacer una casa superenorme con zonas de crafteo con zonas de habitación con en plan edificios así tos guay a ver aquí podemos sé que se puede hacer la mesa esa masono tabla que necesitamos 40 de piedra y 10 de esto vamos a hacerla así hacemos aquí ahora no esto no esa madera no necesitamos esto creo que eran 10 ahí tenemos los 10 y me da cuenta que pulsando el botón derecho se meten a hacerse y luego tenemos aquí piedra pero nos hace muchísima falta más piedra nos piden 40 vamos a ver coger el pico esta era piedra si no esto es piedra no esto es material de algo no esto no es piedra chicos conectamos más piedra por ejemplo tenemos aquí esto que no sé que no me acuerdo muy bien que era ah vale esto es para reparar los objetos lo que tenemos dentro y nos piden alguna cosa y esto es para la pesca a ver si tiene que estar dentro de la casa pero aquí por ejemplo podemos hacer la carne el la caña de pescar algo para una trampa para peces y tal sabéis cositas guay esto va a ir muy lento y prendido pero bueno yo lo que me interesa de momento es aprenderme las cosas de la casa para hacerme ya una casa grande y tener terreno también por ejemplo tenemos aquí mesa con objetos guardados tenemos esto de pesca que hice mucho el esto del terreno y poco más semillas para plantar cuando se vamos plantar pero tengo que plantar ah bueno tengo aquí carne ah no esto es fuel vale esto es fuel que se le pone en la vela pero bueno no sé muy bien para qué iba a valer pero se puede poner el fuel en la vela vamos a comer un poco ya no podemos comer más podemos hacer fuel con la grasa de animal vale eso no sé si lo que habréis jugado a rus lo conoceréis pero con la grasa de animal se hace fuel obviamente vamos a pillar algo de piedra para craftear la mesa de los ah dios pues me parece que te vas a quedar vale yo seré tonto o algo ah si esto me deja conogerlo si esto si me deja vale esto si se supone lo que no me molaría es que se quede a sexto en el techo pero bueno vale ahí está ¿cuánto cogemos? 17 y necesitamos 40 vale tenemos a 20 ahí por un lado hemos metido unos cuantos creo recordar vamos a ver cuánto nos hace falta para terminarla vale nos hacen falta 12 de más pues me da falta saber cómo narices se usa la o sea cómo se puede conseguir para hacer los techos y tal que lo averiguaré intentaré averiguarlo ahora vale esto está todo tocado porque lo toqué ya la última vez el juego ha molado muchísimo mira ya tengo 12 justo pero yo creo que es para jugarlo en comunidad más que nada que hemos jugado solo un poquito hoy vale ya está terminándose vale no le queda nada de nada no sé si ahora tendremos que poner dentro de la casa que es muy probable que lo tengamos que poner dentro de la casa pero bueno ahora lo pondremos reparstation, researchable, que es la mesa de investigación smallwood car, ah mira un carrito para transportar la madera esto no veo... como ves... primero habla... bueno claro que ven que es esto arco d.ramp trampa de tierra supongo que la podremos hacer para subir necesitamos tierra obviamente Esa la tengo hecha Esto necesitamos subir niveles Vamos a ver si hemos conseguido la table La table digo yo ¿Por qué no me deja? ¿La tenemos nosotros en inventario ya? No ¿Hola? ¿Dónde está la tabla? Ah, se me ha metido directamente en el inventario de De la caja esta, tío Que tenemos aquí Que raro Se me ha quedado tonta ya ¿Y dónde está? Me he quedado en plan ¿Dónde está? A ver si lo podemos poner aquí fuera mejor Yo creo que va a ser que no Vale, necesitas estar dentro de la habitación por narices Eh, vamos a quitar esto Pick up 75 metros cuando necesitamos O sea, tenemos que aumentar la habitación Guay Guay Guay, pues vamos a acabar Tantísima habitación tan grande tenemos que hacer, macho Pues nada, compañeros Vamos a acabar aquí el fondo Ya tenemos empezado esto Pues vamos a seguir por aquí ¿Y si lo dejo aquí dentro y hago la rampa esta? Put dear No me deja A ver, voy a poner Hacerme la La rampa esta de tierra Para probar como es A ver ¿Dónde está esta rampa de tierra? Ah, Road Construction A ver A ver si tenemos Tenemos 8 puntos Se tiene que hacer a partir de la De nivel Todo esto lo podemos cerrar de momento A ver Mason es lo que estamos aprendiendo Ilumina la tenemos Vale Esto era Vale Ahí nada Me gustaría saber Cómo se aprende Lo de El nivel de La madera y eso Esto que me pide Discover Fist A ver Quiero A ver si se puede Descubrir aquí cosas Es que no sé Cómo va esto Ah Ahora me pide Que para usar esto Necesitamos que esté What Me pide ahora Que lo tenga Para usar En 75 metros cuadrados Mira qué cojones Yo creo que sí ¿Por qué he puesto esto? Sí Porque hemos puesto Así que Demasiado grande A ver Por ejemplo Si no voy a usar esto Ponte ahí Y ahora se me debería Dejar usarlo Vale Si me deja Porque era demasiado pequeño O sea Demasiado grande Por así decirlo Green Stone Sand Vale Esto nos pide piedra Para hacerlo Esto supongo Serán cimientos de piedra O algo de eso Mortarhead Nos pide Chismes de esto Que lo tenemos Hostia Nos podemos meter Los materiales Dentro del cofre Y nos los usa Igualmente Así que GG Por eso Podemos hacer Esto en el RAM Por ejemplo Esto nos pide Nos pide Bastantes cosas O sea Nos pide esto Que se hacía en el fuego Si no me equivoco Con Con esto Bueno Bueno pero Al tener El fuego Conectado Vale No tenemos fuego ¿Dónde es que coño Estoy yo con el fuego Aquí la última vez? ¿Lo rompí? ¿O lo tengo por aquí? Lo tengo aquí Uy Uy A ver Déjamelo poner Compañero O fuel Vale No tienes fuego Por lo tanto Hay que meterle madera Obviamente No sé Si me dejaría Aquí está Necesitábamos Fabricar Esto No sé Vamos a poner Un tope De Ahí va 30 Necesitábamos 200 Pero si tenemos 200 ¿No? ¿Cuánto tenemos De eso? Si tenemos Un porrón aquí Ahí va Pues no Nos ha usado Todos Bueno Podemos cancelarlo Siempre La cosa es Vamos a por Más piedra Y quiero ver Para qué vale Eso exactamente Porque no sé Para qué vale El juego Este Me va a costar Aprenderlo Vale Ya veréis Vale Tenemos Ya ahí Lo voy a meter Dentro Del inventario De Del cofre Porque ya Vemos que Coge las cosas Allí Así que Es nice ¿Me dejas Ponerlo aquí? No me deja Vale Y si lo dejo Pongo aquí Intento poner No Puta Esto no No me deja Hay que ponerlo Fabricar Así que Vamos a ponerlo Fabricar Vamos a poner Más de uno Me hacen solamente Una Que es lo que Me jode Un poquito Porque Cuesta bastante Conseguir Tantos materiales Aquí Pero bueno Vamos a intentar Tener algo Guay El juego Este También estoy jugando En un vanilla Lo he metido En un modificado Y me ahorraba Muchisimas Cosas Por ejemplo De una optia Me soltaban El triple Pero bueno Yo si así Me he metido En esto Pero bueno Da igual Ahora tengo que Joderme Con las consecuencias Tampoco Hemos hecho Gran cosa Estamos avanzando Muy de poco A poco Vale No puedo Colectar Porque claro Tengo puesto Esto aquí Vale Ya está Ahora si me debería Dejar cogerlo Vale Tenemos Tres No sé Hace otro Y ya está Y ya está Juego que sí A ver Que me pides Para investigar Esto Eran Siete Estonia Construction Skill Bull Quiero ver Para O sea Algo de la construcción Pero no sé Muy bien Para qué vale Quiero ver Cómo se aprenden Las cosas Básicamente Ya que se lo podemos Fabricar Así De guay Pues vamos a ver Cómo funciona Necesitaré Cuatro más Por lo menos No Tres más Vale La cosa es que creo que los materiales Otro Mira Me dejan aquí construir otro más Y necesitaré Necesito dos más de esto Y supongo que es porque no tengo más madera O no se ha aplicado más A ver Vale Necesitamos Fuel ¿No? O recursos Tío Tengo que tirar un árbol bajo ¿Es serio? Mira Tenemos búfalos aquí Este juego va a ir de muy poco a poco O sea Aquí llevo yo 15 minutos jugando Y mira Chavales Será que avanzamos Vale Vamos a seguir tirando esto Ah bueno Si tampoco tengo madera Total Aquí Es otra ¿Por qué no te partes? Ahora Vale Vale Me debería dejar ya hacerlo ¿no? ¿Por qué estás pausado? Si supuestamente tengo materiales eso En mi inventario Hola Tío ¿Por qué te has quedado entallado? A ver Power tiene Vamos a cancelarlo Porque se ha quedado entallado Supongo que es porque se ha quedado sin fuego Vamos a crafteo Vamos a craftear más Tengo un 67 Por lo tanto Por lo tanto no me deja craftear más de 4 Vale Vale Esto me lo sigue pidiendo aquí a tope Tope power ¿Cuánto tardan en craftearse? ¿Cuánto tardan en craftearse? Vale Vale Se han terminado de craftear ya ¿Y las tengo? ¿Dónde? Supongo que se habrá miedo para el otro lado Pero continúa Tío Ah Me faltan los 15 de Ayate Le doy por mi retraso Espérate Me acabo de tirar por aquí No sé si voy a poder subir Vale 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 Son 15 solo Pues ya llevamos 15 solo Vale No me tengáis en cuenta Que estoy aprendiendo ¿Vale? Chicos Vale Se ha puesto a hacerse Perfecto Aquí también podemos craftear esto Masonry Peak Que nos pide uno de estos Uno de arena La arena supongo que estará a la orilla de los ríos Y estos mil No sé qué será Vamos a pillarlo ya todo A ver ¿Estás aprendiéndome ya esto? Sí Estoy investigándolo Quedan 2 minutos y 2 segundos Vale ¿Dónde se está haciendo de noche, macho? Voy a craftearme una antorcha Porque si no Nos va a salir un carajo A ver Antorcha Uno de madera Mira Tenemos uno de madera Justo para la antorcha La verdad que mola Tener la base esa Que es otra Que es esto Es un instante de la antorcha Pero la verdad que está de puta madre Porque pones la antorcha ahí Y te puedes poner todo rodando la antorcha Y lo único que se te acaba La antorcha es que dura bastante Ya os lo digo A ver Sube para arriba Ahí está Perfecto ¿Veis? Es fácil Pues se lleva el inventario del cofre Se ordena automáticamente Por lo que veo Y ahora tenemos el antorchito aquí Esto Se va a acabar pronto Esto De hecho Aquí no debería No debería tener para nada Acabo de averiguar Cómo se apaga la Esto ¿Vale? No lo sabía ¿Tú cómo vas, compañero? Vale Es que mirad los materiales Que nos piden Que nos mienten un montón De materiales raros Esto por ejemplo Para Habilidades de cocina Nos piden avena Nos piden carne Nos piden Luego metal también Y no tengo ni idea Cómo se decían todavía esas cosas Estamos haciendo De construcción de piedra Para aprenderlo Que algo Es algo Pues que mirad Todas las burradas De cosas que hay Por ejemplo Esto no lo puedo hacer Porque ya tengo Dos bloques Pero por ejemplo Aquí esto Si lo puedo hacer Construction skill Esto ni siquiera Lo había averiguado De hecho Ni siquiera se le estaba Eso Vamos a averiguarlo También Ya que nos piden Siete solo ¿Por qué no me deja Cogerlo? Ah vale Es que solamente Ya que tenemos Por aquí Más madera A ver He puesto Cinco Creo Vamos a hacer Unos cuantos Yo veo Ya la madera Que tenemos Ha caído Aquí del árbol ¿Por qué no me dejas Ponerlo? Ah ya lo tengo Completo Vale Uno ya lo tenemos ¿No? Si Nos ha dado Esto 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 Tiene skill Bu Stone Skill Stone Skill Yo al red Stone Construz Yo Ya tengo Esto Que tengo Tengo que marcar El terreno Guau Esto es un poquito Muy raro Este es el terreno Que tenemos marcado Ya de antes Y no lo deja Marcarlo de nuevo Vale No me jodas Que no se pueden Construir O sea Más cosas En el mismo terreno De Yo al red Stone Construzio No entiendo Que quiere decirme Esto Supongo Que es para Con esto Creamos Zonas Si lo pillo Bien Se crean Zonas De terreno De diferentes Tipos De construcciones O sea Que para hacer Por ejemplo De madera Que quiero hacer A ver Faltan dos Cuanto tienes Aquí Hecho Deberíamos O sea No Solamente O sea Que lo que hemos Hecho aquí Para leche Porque todas estas zonas Se han construido Solamente de madera Y si hay A partir de aquí Construir Todo de piedra Alrededor A ver Me da el fondo Igual Pero quiero ver Como va la cosa Ok Yo quiero Por ejemplo Construir A ver Es que no me deja Es que yo Si quiero construir Otro tipo De material No me deja A ver Cuanto te queda A ti Es que es muy Muy No lo entiendo Muy bien Para que vale Eso Porque Stone Construcción Skillbook Yo pensé Que eran habilidades Para esto Pero ya veo Que no Carpenter No se ha desbloqueado Nada Wood construction Espérate Que igual Si Porque esto No estaba Antes O si Farmer Vale Más Son Mira Se me ha desbloqueado Esto Cuando me hemos desbloqueado Lo de piedra Vale Si damos punto Podremos construir Más tipos De cosas De materiales De construcción Vale Esto se me ha desbloqueado Pues A ver Si me hace Lo de Lo que me falta Joder macho Es que te rara La puta vida De hacerse Vamos a meter Esto aquí Porque esto Son licencia Dit Dit Sin sangre Ver Lan 250 metros Y 125 SQ SQ No entiendo Muy bien Pero bueno Son lo mismo Son licencias De De tierra De terreno Vamos a comer Tenemos que poner Gordas Y ¿Tú como estás? Vale Te acabas de construir Ya Es este Stoner Construcción No Esto no lo quiero Tío Es este ¿No? Stoner Construcción No Aquí está Leñes ¿Ves? Lo que os he dicho No entender Yo muy bien Pero bueno Vale Pues lo mismo Que antes Hemos hecho Y ahora Supuestamente Si le doy A dos de habilidades Me deberían salir Una rama Más De De Crapenter Wood Construcción Si aquí está Y si hacemos Esto ¿Qué pasa? Discover Fils Lumber Constructio Hello Constructio A ver Si me deja construir Con otro tipo De materiales Perfecto Si Nos deja construir Con techos Vale Guay Pues ya podemos Construir Techos Chicos Vale Es un poco Muy lioso Pero Más o menos Me voy entendiendo Ya por donde va Tirando el juego Voy a dejarlo Por aquí Y voy a empezar A hacer Más de madera Y la casa La iré mejorando De otra forma Porque me parece Un poquito cutre Como está Y el techo Sobre todo A ver ¿Dónde está la madera? Aquí vamos a hacer Un montón Así que Ponte a hacer 200 de estos Y ya que podemos Hacer Ya que hemos averiguado Cómo se mejora Esto Vamos a necesitar Muchísima madera Lo que también No sé Cómo funciona Muy bien Lo del terreno Pero bueno Ya lo voy a averiguando Poco a poco Vamos a ir dejando Por aquí Un poquito Voy a caerlo Por aquí Así no saldría Y hemos hecho también Zona para construcción De Ay va Que se cae Para el lado Que no hay Adiós Chop A ver Píjate eso Que eso luego Nos vale para el otro Vale Ya está Vale Ya lo podemos Coger más Nice Vale Pues A duras penas Hemos adivinado Cómo se funciona Esto Porque o sea No tenía ni idea Que era así Para mejorar Los techos Y tal Es lo que digo Esto es probar Probando De uno en uno Y Lo que pasa Lo que pasa En todos los juegos Al principio La primera vez Te cuesta la vida Jugar Porque no tienes ni idea Por dónde van los tiros Pero ya en la siguiente Parte Si sabes jugarlas Porque ya Ya jugo una vez Sabéis cómo van Así que De momento Vamos a empezar lento Y ya está Despacito Y con buena letra Como se dice Siempre Pues nada chicos Los voy a dejar por aquí Para que no se los materiales Esto Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo De Echo Adiós